Y estando en Algarrobo de Lagina no podíamos estar ausentes de visitar la Escuela Hogar número 129 donde la directora a cargo, Daniela Rauch, nos comenta sobre la matrícula de chicos, algo de 100 que arranca de tercero, cuarto y quinto grado, sí, de jardín de infantes donde la escuela está desdoblada entre el edificio viejo y el edificio nuevo que sería bueno que se unificara en fin, nos hace un relato de cómo funciona esta escuela en este lugar tan pequeño y tan a lo veste pampeano Bueno, estamos conversando acá en Algarrobo del Águila con la directora de un complejo educativo que ya nos va a decir quién es, cuyo nombre es La escuela se llama Gerardo Mercedes Palacio que fue un director que tuvimos hace pocos años y que falleció en función así que en honor a él se le ha puesto el nombre a la escuela y el director que está en este momento en uso de licencia es hermano de Gerardo, es Raúl Palacio ¿Por qué no me comentás que lo... porque está separado en varios edificios de pronto que están buscando que de pronto se unifique ¿Es de ciclo completo? ¿Qué cruzan los chicos? La escuela tiene modalidad hogar, o sea, los chicos tienen... hay chicos internos y externos Los chicos internos abarcan todo lo que es la zona rural, del paso, de la maroma, hay chicos de la puntilla o sea, son todos puestos cercanos a lo que es nuestra jurisdicción Y después tenemos chicos externos que son los chicos del pueblo Los chicos que están internos, bueno, tienen una serie de actividades escolares normales que tienen los externos también y después de las 5 y cuarto de la tarde están con maestros especiales haciendo actividades especiales y de hogar como talleres, tenemos la huerta y después se sigue la rutina de cualquier escuela hogar, ¿no? Lo que es el baño, cena, a dormir Tuvimos la suerte este año que antes de las vacaciones de invierno nos donó la Fundación Pro Alvear nos donaron computadoras o sea, que los chicos acá en el albergue tienen acceso a computadoras, tienen internet que no creo que en todos lados tengan esas posibilidades además nos donaron juegos, nos donaron... o sea, lo que es recreación digamos, los chicos que son internos y que están fuera de la casa es casi como una plaza afuera y adentro es como una sala informática porque tienen acceso desde nuestro lugar a cualquier chico de ciudad ¿Por qué no me decís la cantidad de chicos que son del intero y que son nativos de acá? Nativos son los chicos del pueblo nosotros tenemos una matrícula total de 87 chicos internos y externos internos tenemos 22 o sea, de zona rural tenemos algunos chicos que por ahí son de la localidad de Santa Isabel y que por ciertas circunstancias familiares o de cualquier otro tipo están internos acá pero en general son chicos de la zona rural ¿no? y bueno, ya le digo, de los 87 la mayoría almuerzan acá y a eso le tenemos que sumar los chicos de jardín de nivel inicial que en nuestro pueblo es de 3, 4 y 5 años así que para almorzar tenemos prácticamente 100 chicos todos los días más nosotros los grandes o sea que acá como no hay albergue municipal digamos que la escuela absorbe los chicos de niveles de edad escolar digamos los absorbe y almuerzan el que no almuerza es porque no quiere porque quiere almorzar la casa pero digamos que está cubierto para cubrir las necesidades de todos los chicos del pueblo que estén en edad escolar y que quieran venir a almorzar y bueno, hay un montón de necesidades una es la que usted mencionó que es que la institución está dividida en dos o sea en lo que es edificio por un lado tenemos al segundo ciclo que es lo que nosotros llamamos la parte nueva donde funciona cuarto, quinto y sexto y es donde está la mayor parte está la dirección, está la biblioteca y después tenemos a una cuadra el edificio de lo que era el albergue viejo que ahí está primer ciclo está primero, segundo y tercero y la lucha nuestra de hace años es este... que se unifique es decir, que se hagan las aulas necesarias en la parte nueva para que estemos todos los grados juntos como corresponde, o sea como corresponde a cualquier institución educativa este... bueno, en eso estamos han hecho consecuentemente una petición ante la Autoridad Ministerial de Educación de la provincia sí, sí, sí ¿de cuándo está realizado? hemos hecho de todo esto viene de hace años sí, sí, de hace años o sea casualmente ayer hubo autoridades provinciales y se les volvió a plantear el problema y no, pero esto es es algo que viene desde hace años sí ¿por qué no me comentás un poco el perfil de los contenidos curriculares? si son muy peculiares o están vinculados a todo el contexto que se da en la provincia no, no lo que son los contenidos curriculares la escuela se tiene que adecuar a lo que dicta el Ministerio de Educación o sea, nosotros no somos una isla nosotros tenemos que aceptar y adecuar nuestros contenidos según el régimen educativo provincial y nacional o sea, eso es arrajatabla sí, 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 sí podemos, por ahí tenemos la atribución la libertad de de elegir pero manejarnos con un margen mínimo como para decir algunos contenidos sí, otros no, de seleccionar pero digamos estamos encuadrados dentro de de lo que es el Ministerio de Educación provincial y nacional sí, sí, sí